Y sigue bailando la fiesta Como pudiste dormir por las noches Sintiendo el roce de un extraño en tu piel Y ahora pretendes que no hayan reproches Que juntos miremos el amanecer Como pudiste decir que me amabas Fue frágil tu amor cuando él te hizo dudar Jugaste a ser Dios en un cuento de hadas Y siempre exigiste mi sinceridad Ya no me pidas más perdón Ni llames llorando por favor Entiende que es ella Quien con su paciencia Logro conquistar mi corazón Baila Y a mí me gustó Siempre quisiste tentar al destino Sentía la brisa del viento al pasar Fue fácil así tomar otro camino Dejándome a un lado con mi soledad Por eso ahora siente que lo que te digo Nos lleva el veneno de una traición Es solo el cariño que como un amigo Puedo expresarte con esta canción Ya no me pidas más perdón Y llames llorando por favor Entiende que es ella Quien con su paciencia Logro conquistar mi corazón Y ahora es tiempo de contarte amor Que ya no te guardo rencor Ya solo queda despedirme Y agradecer tu decisión Ya no me pidas más perdón Dejaste vacío el corazón Y siento que será Mi dulce promesa La única dueña de mi amor Ya no me pidas más perdón Y llame llorando por favor Entiende que será Quien con su paciencia Logro conquistar mi corazón